Pero, ¿por qué haces la creación que sin rencores? ¿Ha habido alguien que te ha metido zancadilla, que te ha tratado de... Ah, claro, en este... ¿En el medio? ¿Quién es aquí? En la carrera de comediante tú has de saber que hay mucho celo, hay mucho, este, no todo, la vieja escuela creo que era más respetuosa, pero ahorita por, yo creo, por defender su trabajo o algo así, son un poquito más celosos, pero yo digo cargar rencores en general, o sea, si tuve algún problema con alguien en el pasado, a partir de lo que me pasa con mi madre, solté todo, dije. Yo no soy burro para cargar, Dios los bendiga a todos, al contrario, tratamos de apoyar en cualquier evento de beneficio, hemos hecho colaboraciones con el Teletón, con la Alianza Anticáncer, sin mencionar, este, pues, las diferentes causas, ¿no?, que a veces te hablan de algún evento de beneficio, estamos para ayudar, y yo creo que mientras ya me mentalicé de esa manera, ahí fue donde me empecé a ir mejor. ¿Cuál ha sido tu referente en la comedia que tú digas, yo por aquí me voy? Yo, yo creo, como para algunos de la vieja escuela, Polo Polo fue un referente para nosotros, yo creo que tú, no sé, Aldo, sería un referente para ti? En, en, depende del contexto, en, en Comediante Regiomontano, eh, Aldo, en estando Franco Escamilla, en tele, me gusta mucho lo que hace el señor Oscar Burgos, que también ya estamos trabajando con él, en cuestión de. Duros, viejitos, a excepción, a excepción de, de, de Franco, Aldo, y, 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 este. Es que son los buenos, digo. Burgos tiene setecientos veinticinco años en televisión, güey. Sí. Nada más en tele, ¿no? Sí, no. No, usted también. No, 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 no. Sí, señor. Me lo estás diciendo. Sí, señor. No, 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 no. Mira, aquí está Adolfo Valero, de la agencia Valero, que hasta él mismo se rió como diciendo, pinche vato, le se le quiso cromar. No, ni madre. No, porque, le voy a decir, ¿por qué? Tiene una excelente pluma, sabe escribir. Muy bien su, su material. Se, ya hemos platicado fuera de, de, de los programas de cómo lo desarrolla más o menos sus monólogos. Y no en Valde hay muchos comediantes que tienen mucha inspiración de usted. Incluyendo los chistes, los rematos, las, las premisas. Claro, o sea, por no decir que, que, que se han pirateado ahí uno que otro chiste de usted. Pero es un homenaje, es un homenaje, es un homenaje, un homenaje en vida. Este, no por nada, y, y, y no por decir nombres, pero la mayoría de, de los de la vieja escuela reconocen a Rogelio Ramos. Yo le platicaba a Rogelio. Que antes de entrar a la comedia, así como, entré así como gorda de esta nueva oleada de comediantes, ahí medio me colé entre todos. Este, por responsabilidad moral tuve que estudiar a todos. O sea, tuve que estudiar desde Polo Polo, desde los comediantes de la vieja escuela del DF, del, de, de CD Mix, perdón, CD Mix, los emperran. ¿Quién, por ejemplo? Jojor Falcón, Teo González, este, todos los de humor en los comediantes, este, que costeaba este Ortiz de Pinedo. Uh-huh. Estaba entre ellos, usted, porque ya tiene años. El costeño, el costeño. Que dice que me parezco el costeño. Pero ya, ya me tomé una foto con él, ya me hice un video, un TikTok con él en el programa de Mike para, este, es que hay un multiverso, güey. Es que hay un multiverso, como el de Spider-Man, dicen que soy brincos, dieras y maquillaje. No. Dicen que es, no, dicen, dicen, yo sé que este Roberto se parece a vagón chicano, pero dicen que, que, que. Que tú eres brincos, dieras. Que yo soy brincos, dieras. No, no, no. Subí un, un TikTok en un evento donde le tiraba carro a la raza, no es mi estilo, pero en ese se improvisó, ese, y la raza empezó a hacer teorías, este güey es el brincos, dieras. Y la raza empezó a mamar de que, sí, cierto, fíjate, cuando sube video él, no sube videos brincos, dieras. ¿Los has visto en el mismo cuarto, el mismo día? O sea, la raza empezó a mamar. Y, y fue. Pero nada que ver ni físicamente, hombre, nada que. No. Porque con el costeño sí tienes un aire. Sí, con el costeño sí. Y con el de la banda Mese, no me acuerdo cómo se llama ese señor, también con Julián Álvarez, también con Chevo, el comediante. No, pues todos. Es un multiverso. Con Brad Pitt. Es un multiverso. No, 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 tampoco, tampoco. Pero sí, si hay diferencia ahí, poquita. Pero sí me han dicho ahí que me parezco. Bueno, recapitulando, sí, empiezo la relación con Zarco y ahí empiezo mi carrera como actor y escritor de sketches. Tú tienes ya cinco años en esto. ¿Tú crees que la comedia de la vieja guardia, o de la vieja escuela, como le llaman, tenía menos recursos de los que ustedes tienen ahora? Porque yo, yo veo que ahora toman hasta, hasta clases y cursos. Los cursos son puro pedo, ¿eh? Los cursos no les van a ayudar, sí, los cursos no les van a ayudar a nada. ¿Sabes cuál es el mejor curso? Las horas de vuelo en el escenario. Ya, lo dije. Lo tenía que decir, ya, a mí me lo tenía que decir, no me importa. Pero, pero hay muchos compañeros que dan, o sea, ¿tú crees que un, que una persona que está ofreciendo un curso de stand-up no le va a servir al alumno para nada? Sí, sí le puede servir. Claro que le tiene que servir. Consumir comedia, tienes que ver comedia, mejorarla, el veinte por ciento es el curso. O sea, muchos piensan que porque, ah, no, ya, todavía tienen hasta graduaciones, o sea, también tienen su graduación, que solamente lo hace el maestro para llenar el bar de los familiares de los alumnos, pero bueno, este, en, en, en general, el curso, todos los cursos son buenos, toda la asesoría que puedas tomar es buena en cualquier cosa, pero sí la comedia es más de, de adentro y de terquedad. Ya Cristian le puso en la madre a todos los que dan cursos, dicen que no sirven para nada. No, no, no. Que hacen la graduación para llevar a los familiares. Es un talento el poder enseñar, porque nosotros conocemos gente que es muy talentosa dando show, pero enseñando no vale madres. O hay gente que son muy buenos maestros, pero el show también no está muy chido, o sea, es un talento. Como los entrenadores de fútbol, ¿no? Exacto. Hay entrenadores que fueron muy buenos, este, jugando, y a lo de entrenar no valieron madre. Creo que Kiki Fonseca ya sacó su licencia de, de entrenador, digo. Y, 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 y él, él era, él era un mal jugador. Eh, sí, 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 sí. Un saco tan incurado, o sea, digo, está muy chistoso, pero, en fin. Se ligó muchas viejas en ese tiempo, anduvo, anduvo. El papayómetro de mi compadre andaba a niveles. Sí, 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 sí. Sí, buenas, buenas tardes. Este, sí, 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 dice que usted era galanón. En lo que yo estudié, averigué que Rogelio era galanón, es galanón, sí, pero en el momento traía el papayómetro también, mirá. El papayómetro, qué chingón este. En el, en el unicornio se le hacían filita pa' la foto. Y quieras que no, en la, en la fotito como que la rimoncita. No, no, yo soy muy respetuoso. No, las viejas a ti. Ah. No, no, no. Que no empecemos con eso, que yo te atraen a muchos jodidos con esa onda. No, 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 no. Saludo pa' todos los pitolocos. Hay mucho chile loco. Es que mira, uno cree que el comediante es mujeriego hasta que conoce a los músicos. Esos hijos de su, los músicos son más chile loco que los comediantes. ¿Tienes alguna, alguna referencia de alguno? Sí. Dime de alguno, cabrón. Este, Zagar. ¡Ajajaja! Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Y no olvides activar la campanita para que te suscribas a mi canal.